Personal del grupo de operaciones emergentes de la Policía Nacional entre martes y miércoles de esta semana impartió una capacitación de destrezas varias a los miembros de la Policía Municipal del Cantón Atacames. Dentro de ello es la verbalización, manejo del tolete, en revista de campo y defensa personal. Hemos establecido esos temas en estos dos días que está previsto. Es importante la capacitación ya que aprendemos mucho de instructores internacionales para defensa personal más que todo. Edwin Ortiz, segundo al mando de la Policía Municipal de Atacames, destacó algunas de las acciones en las que se estaban capacitando. Hemos empezado primero con defensa personal y un poco de psicología. Habemos una promoción desde el 2005 que recibimos, que hicimos el curso en la provincia de Guayaquil, de un grupo de 15. Entonces ahora pues tenemos la oportunidad de ser todos los compañeros aquí mismo en el cantón. Eso es lo más importante, que ellos estén capacitados porque la gente, los ciudadanos necesitamos gente capacitada, porque para eso estamos. El instructor Luis de la Cruz dijo que la Policía Nacional está predispuesta a seguir colaborando con este tipo de capacitaciones cuando lo requiera la institución municipal. Porque la seguridad en realidad no es solo de la Policía Nacional del Ecuador, sino de todos los ciudadanos. Entre ellos, qué mejor gente uniformada que están en policías municipales que están también en las calles. Entonces eso es una bonita experiencia que todos participemos para un mejor desarrollo de la provincia, del país. El conocimiento que tenemos es para no entrar a choque con aquellas personas agresivas, utilizar siempre la tranquilidad, porque no queremos que se vean estas cosas de atropellos como años anteriores. El policía municipal refería que el objetivo es lograr una mejor actuación frente a las diarias acciones que realizan para controlar el orden y seguridad de los atacameños. Como ha dicho el gobierno, Rafael Correa, de que hoy tenemos que ser uniformados con principios para no tener choque con los contrarios. Esto es sumamente gratuito y esperamos también que la ciudadanía se integre porque hay cosas también importantes. En este momento inclusive estamos con los colegios capacitando en otros temas inclusive. El uniformado de esa manera dejaba entrever que las capacitaciones no solo están dirigidas a los policías municipales, sino también a cualquier otra institución que así lo requiera, tal como ya lo han venido haciendo en esta provincia. Hemos realizado en Esmeraldas con ciudadanos, con colegios, como les digo, este tipo de capacitaciones porque es bueno que la gente estemos correlacionados para que participemos todos juntos. En Atacames, Diana Bravo, su noticiero.